Muy buenas tardes. Luego de un día de silencio, el presidente Martín Vizcarra volvió a dar su acostumbrado mensaje a la nación. Y al parecer, más allá de las cifras, no tiene mucho que decir. Es el día 16 de abril y estamos en el día número 32 de nuestro estado de emergencia. ¿Quizá los únicos anuncios novedosos fueron el ascenso póstumo para los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas que pierden la vida a causa del coronavirus? Que por increíble que parezca, la norma no contemplaba ese ascenso póstumo. Decía que el policía o el miembro de las Fuerzas Armadas tenía ese beneficio, no solamente para él, sino principalmente para su familia. Solo si era en una acción de armas. Y luego, más de lo mismo. Bonos y más bonos. Tuvo tiempo incluso para presentar un video institucional que ya hemos visto en todos los medios de comunicación del país. Es una persona de 90 años, que lo luchó y lo sigue luchando. La exposición de Vizcarra duró 56 minutos. Durante este tiempo se esperaba una mención por los cuestionamientos a las pruebas rápidas. Sobre todo cuando más temprano se conoció de la muerte del excongresista fujimorista, líder Uziñahua. En este video que se grabó el miércoles se ve al ex parlamentario pidiendo atención médica en el Hospital Amazónico de Yarinacocha en Pucalpa, porque tenía dificultades para respirar. No me llegan a atender en el hospital tropical, en el hospital regional. Tengo que visitar en el hospital amazónico de igualitos, normales, normales, normales. No, como le estoy diciendo, usted ya ha sido atendido en el hospital regional. Quien lo recibe no es un médico. Se trata de un policía que le pide que regrese a su casa, porque ese mismo día ya había sido atendido en el hospital regional. Y tras una prueba rápida el resultado fue negativo. Usted ya ha sido atendido y ahí usted tiene que estar en la obligación de que le tienen que atender ahí. Según la información que pudimos recoger, la complicación de la salud del excongresista inició el lunes. Para el martes ya presentaba fiebre y dolor de garganta. El miércoles siguieron los malestares y por eso fue a pedir ayuda. Al no ser atendido fue a un hospital de salud, también en Pucalpa. Ahí le dijeron que por precaución debían conectarlo a un ventilador mecánico. Así lo hicieron hasta que falleció. A pesar de sus otros males, en la tarde se confirmó que la causa de la muerte fue el COVID-19. Tras su deceso, su cadáver fue retirado del establecimiento de salud en una minivan que fue desinfectada por personal con trajes de protección especial. Desde Salud Pucalpa, lugar donde se viene realizando la fumigación del péretro del congresista líder Uchiñagua, aquí en las aferas de Salud Pucalpa. El cuerpo lo llevaron al cementerio general de Pucalpa, donde fue sepultado. Otra muerte, aún con poca explicación, es la de un hombre que murió en la calle. Su cadáver fue encontrado en Surco, cerca al puente Benavides, hoy por la tarde. El Ministerio de Salud confirmó que la causa fue coronavirus. Su cuerpo ya fue recogido por el equipo del MinSA. Murió en este auto rodeado de personas que han dado positivos a la prueba. A esto se suman los reclamos de los equipos médicos y pacientes en la capital y provincias. Estos son los ambientes de obstetricia. Los ambientes son pequeñitos, los pacientes están asignados. Miren la distancia entre cada uno. Y acá está la basura. No hay forma de que puedan tomar muestras, porque no tienen insumos. Este es el único grupo para una ciudad donde hay aproximadamente unos 200 mil asegurados. Encima, el nuevo hospital de Ate, que fue asignado para el uso exclusivo de pacientes con COVID-19, tiene solo 20 camas de cuidados intensivos habilitadas. También hay 35 ventiladores mecánicos, pero que no funcionan. Parece que el presidente sí tiene mucho por resolver y explicar. ¿Lo hará este viernes?